¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Una vez más, ¿qué tal estáis chicos? ¿Cómo estáis? Pasaron la cuarentena. Espero que estéis bien. Yo estoy bien y la verdad espero que salgamos de esta. Vamos a salir de esta. Hay que tener fe. Dios ayudará, todo irá bien y volveremos a la normalidad. Bueno chicos, hoy quería reaccionar a un vídeo que me ha dejado un suscriptor de Colombia. Se llama Johnny. Por cierto, le estoy saludando desde ese canal. Un saludo Johnny. Bueno, me ha pedido que reaccione a Salsodromo. Bueno, la verdad no sé qué es. Me ha dicho que es un baile típico de Colombia. Bueno, entonces hoy estaremos viendo ese baile a ver cómo os parece. Gente que no son de Colombia, a ver qué opináis del baile. Yo que estoy aprendiendo también, que me gusta mucho la música tradicional. Y chicos, veamos un poco el vídeo. Ok. Está pareciendo un buen baile. Bueno, y lo primero que estoy viendo es que lo bailan en parejas. Me gusta también el sonido quedar en bajo. Me gusta, me gusta. Otra cosa que me estoy dando cuenta es que algunas parejas van más rápido y otras parejas no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo quiero saber de dónde son los cantantes que lo encuentro muy galantes y lo quiero conocer con tu troma fascinante y que me las quiero apreciar. no sé si es el cambio de baile la tercera canción en el caravana se baila pachanga con Doña Juana en el caravana se baila pachanga con Doña Juana en el caravana se baila pachanga con Doña Juana en el caravana se baila pachanga con Doña Juana Acabo de ver a un señor en el suelo. Se nota que está disfrutando mucho en el baile. Se nota, se nota muchísimo. O para quererte. Pides cariño, pides olvido. Si te convientes, no llaves el corazón. Lo que tú tienes. De mi pasado, preguntan todos. ¿Qué es lo que fue? Me está gustando. Ya os haré la pregunta. Ah, que mola mucho. Ya os haré la pregunta. Upo y palo, upo y palo, upo y palo. ¡Gracias! ¡Gracias! Han bailado mucho Están aquí Bueno chicos, aquí se corta el video Bueno ¿Qué os quería preguntar? ¿Baila esto en los festivales o se puede bailar en cualquier día? O sea, qué sé yo ¿Hoy mismo empezáis a bailarlo? ¿O cómo es la cosa? ¿O sólo se tiene que bailar en algún festival a una época del país del año? ¿O cómo lo hacéis? Intentar explicarme aquí si eres de Colombia ¿Cuándo tenéis que bailar? Esa gente tienen que ensayarlo o simplemente ya se lo saben desde el momento que te naces Por ejemplo, hay algunas cosas como en mi país no necesitamos aprenderlo simplemente ya sigue ese ritmo ¿Cómo está la cosa? Intentar explicarme Bueno, si queréis que de aquí a unos días volviese a reaccionar un video de Colombia dejármelo aquí en los comentarios y también, sí, mandar otro saludo a Johnny y gracias por recomendarme ese video me ha gustado el baile ojalá algún día te vea bailar es un colega, estamos haciendo amigos en Instagram y chicos, nos vemos en el próximo video un beso Chau! 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 Chau!